Sí, así es, como bien vos marcabas, bueno, están próximas a llegar las vacunas antigripales. Como todos los años, PAMI en esta época llega la vacuna antigripal para que todos los afiliados se puedan vacunar y estén prevenidos. Ya están llegando a los lugares que tiene PAMI Internación, como son la Divina Providencia y los demás centros geriátricos de la zona, que PAMI se las coloca y creemos que ya a partir de la semana que viene van a estar llegando a las farmacias. Sabemos que algunas farmacias ya han llegado de la zona, con lo cual se está haciendo la redistribución y a Mercedes seguramente a mediados de la semana que viene le va a estar tocando. Creo que son 10 o 12 las farmacias más o menos que están habilitadas en Mercedes, como el año anterior, para que les llegue la vacuna y se la puedan colocar los afiliados de PAMI allí. Va a ser de la misma manera que es todos los años. Los mayores de 65 años presentando el carné de PAMI se la pueden colocar ahí totalmente gratuita. Y los menores de 65 años tienen que llevar la orden médica correspondiente y también el carné de PAMI se la va a colocar gratuitamente. Y lo que nosotros decimos, algo que marcamos siempre todos los años, es tanto que remarcar la gratuidad y que se la colocan en la farmacia, que no le pueden dar la vacuna y llevarla a que se la ponga en otro lado. Y que sabemos que por ahí los abuelos están apurados y demás por vacunarse, que es entendible, que esperen a que lleguen las vacunas de PAMI y por ahí no utilicen las de las salitas y demás porque por ahí esas que van destinadas a la salita o al hospital son para personas que no tienen obra social y que aprovechemos porque si no, nos ha pasado años anteriores que por ahí, por una cuestión de comodidad o cercanía, los afiliados de PAMI se iban a vacunar a la salita o al hospital sacándole la posibilidad a otro. Así que está bueno que está dentro del calendario de vacunación, que utilicen las de PAMI. PAMI se compraron más de un millón y medio de dosis para este año del antigripal y se compró a nivel país creo que medio millón de dosis de la neumonía que van a estar llegando posteriormente, más o menos a los 20 días o 30 días que llega la de la gripe, va a estar llegando la neumonía, que esa sí va a todas las edades con prescripción médica. El médico cabecero le tiene que hacer la prescripción porque no es todos los años que se la tiene que poner, entonces el médico tiene que llevar un control de cuándo se la puso y cuándo tiene que hacerse una posterior aplicación. ¿Hay mucha ansiedad por parte de los jubilados? Sí, a ver, los jubilados, digamos, por ahí cuando empieza el frío empiezan a consultarnos, todavía hemos tenido un clima que no ha ayudado que los afiliados empiecen a preguntar demasiado porque ha hecho calor, digamos, pero sí, quizás en los primeros fríos y demás ya nos empiezan a preguntar. Pero bueno, les repetimos, que tengan paciencia, que la semana que viene va a estar llegando seguramente, nosotros vamos a estar informando cuáles son las farmacias, si no, si tienen alguien que puede meterse en la página de PAMI en internet, ahí van a figurar el listado de las farmacias habilitadas, que generalmente son las más céntricas, y si no, pueden venir a la agencia o llamar al 138 y le van a decir cuáles son las farmacias en las cuales están vacunando.